Bien chicos, ¿cuántas niñas deben de ser siempre en el salón? ¡Tres! ¿Cuántas? ¡Tres! Trece, a ver, ayúdenme a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece, perfecto. ¿Pero están hoy realmente las trece niñas o faltó alguna? ¿Faltaron? Dos. ¿Dos? ¿Quiénes faltaron? Tamara y Roxana. ¿Tamara? Y Roxana. Y Roxana, ¿verdad? Muy bien. A ver, pongan dos deditos con su mano. ¿Sí, verdad? Como esta, como esta tarjeta. Dos. Dos. Vamos a ponerla aquí. ¡Ay! Es difícil. Esto, ahí está. Dos. ¿Cuántos niños deben de ser siempre? Diez. Diez, ¿verdad, Lucy? Muy bien. Diez. ¿Me ayudan a contarlos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, ¿verdad? ¿Cuántos niños? Pero, ¿están completos el día de hoy? Mataron cuatro niños. Mataron un niño. Dos niños. Mataron cuatro niños. ¿Cuatro? El niño. A ver. Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Faltó? Saíl. Saíl. Víctor Mateo. Víctor Mateo. Max. Osmar Saúl. ¿Quién? Max. Max. ¿Quién más faltó? Mama Max. ¿Segura? No. ¿Seguros? Alto alguien. Haciel. Dejen contarlos o que ya me pusieron a dudar. Sería Haciel uno, Dilan Saí dos, Max tres, Osmar Saúl cuatro, Eiker Mateo cinco. ¿Pusimos cinco? Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahí están. A ver, ayúdenme a contar. Uno, dos, tres. Pongan cinco deditos con su mano. ¿Veo? Eso, muy bien. Que sería así, como esta tarjeta. Cinco deditos, que son todos los que tenemos en una mano. Y la voy a poner de este lado. Ahí. Ahí está. Ahora viene la pregunta más difícil. Todos juntos, estas dos niñas y estos cinco niños, todos juntos, ¿cuántos son en total? ¿Cuántos faltaron hoy? Cinco. Cinco. Sí, siete. ¿Cuántos, Lucy? Siete. Exactamente. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, pongan siete dedos con sus manos. Siete dedos con sus manos. Que sería así, miren chicos. Los cinco dedos de una mano. ¿Y cuántos de la otra? Dos. Cinco dedos de una mano y dos de la otra son en total? Diez. Diez. ¿Cuántos son en total? Cinco dedos de una mano y dos de la otra? Diez. ¿Cuántos son, Lucy? Diez. Lucy. ¿Cuántos son? Siete. Siete. Cinco dedos de una mano, quexia, y dos de la otra son siete, ¿verdad? Dejen ponerla de este lado. Ahí está. En total hoy, siete compañeros no vinieron a la escuela. Ajá. Algunos están enfermos y de otros han de haber tenido un problema en sus casas. Ya después nos enteraremos. Puede ser. También podría ser. Habría que investigar cuál es la razón de cada uno. Chicos, este, vamos ahora, ya, ya, este, descubrimos cuántas niñas no vinieron. ¿Cuántas niñas no vinieron? Dos. Dos. Ya descubrimos cuántos niños no vinieron. ¿Cuántos no vinieron? Cinco. Cinco. Y en total, todos los que no vinieron son? Siete. Siete, Regina. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántas niñas sí vinieron y cuántos niños también vinieron. Y lo hacemos.